Seguimos camino de la tertulia en un día muy parecido al de ayer... ...empiezan otra vez a subir las temperaturas pero todavía poco... ...las habituales tormentas en el norte de la península... ...y cielos rasos en el resto de España... ...en Madrid unos 28 de máxima hoy... ...o sea, temperatura de paseo estupenda... ...la máxima en Málaga y Murcia, menos que ayer... ...ahí estaban en 40 y están en 35... ...y la mínima en Ávila de los Caballeros... ...que ese es el nombre completo, que tiene esa bonita ciudad... ...8 grados. La ciudad a la que no quiso venir el trailer del anticristo... ...también conocido como Papa Francisco... ...porque no le gusta la única doctora de la iglesia que hay... ...que aunque solo sea por sororidad, ya que es tan progre... ...podía haber ido, pues no quiso venir al centenario del... ...pluricentenario de Santa Teresa... ...porque le da asco España, molesta... ...claro, es que España cristianizó América... ...y eso, este lo lleva muy a mal, del colombiano. Bueno, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo... ...a tratar de centrar los asuntos que vamos a debatir... ...luego a eso de las 9 y 20 viene Jano García... ...que es una de estas figuras emergentes en YouTube... ...en lo que se llama redes sociales... ...que publicó hace un año un libro muy interesante... ...porque es la gran manipulación sobre cómo se vivió la pandemia en España... ...y digo que me ha resultado, me resultó muy interesante... ...ha pasado un año y vale la pena recordar lo que sabíamos entonces... ...yo lo recojo en la vuelta del comunismo... ...y además con datos muy distintos de los de Jano... ...porque Jano coge Twitter y se guarda los hilos... ...y en YouTube se guarda y transcribe las cosas que se dicen... ...y que luego borran... ...luego ya en la entrevista le recordaré... ...pero he visto cosas asombrosas... ...por ejemplo que Al Rojo Vivo ha borrado 3 meses... ...de información, de desinformación sobre el virus... ...de enero a marzo... ...los ha borrado... ...claro, esto tiene otro antecedente... ...que es cuando borraron lo del 11M... ...cuando él era jefe de informativos en la SER... ...o sea que hay tradición... ...pero bueno, hablaremos también de eso... ...de todo lo que sabemos ahora... ...que no se sabía entonces del virus... ...y de lo que está pasando en los medios de comunicación... ...pero lo más importante de lo que está pasando... ...sin la menor duda... ...es lo que hoy aparece en el diario El Mundo... ...acerca de la ley de inseguridad nacional... ...o ley de defensa de Sánchez... ...que promulga Sánchez... ...naturalmente para defender a Sánchez... ...es una ley en la que se proclama dictador... ...abiertamente... ...se atribuye la declaración por sí y ante sí... ...sin control parlamentario... ...sin ni siquiera acudir al Consejo de Seguridad Nacional... ...sea lo que sea eso... ...sobre todo sin control parlamentario... ...declara una situación de crisis... ...y asume todos los poderes... ...todos los poderes... ...sobre todas las personas... ...y sobre los bienes de todas las personas... ...que podrá requisar a la manera... ...en la manera que quiera... ...y a su valido... ...valido con V... ...este es un gobierno de validos con B... ...pero valido con V... ...y va en redondo... ...le atribuye... ...en una cosa absolutamente insólita... ...nunca jamás... ...ha habido una ley en la que diga... ...el ministro de justicia... ...ocupará... ...bueno pues como yo le hice en Acillas... ...un casoplón de 443 metros cuadrados... ...terrazas y tal... ...su jefe de prensa... ...ocupará... ...hombre no... ...las atribuciones del ministro... ...del interior... ...serán estas y las otras... ...y su jefe de... ...de gabinete... ...ocupará... ...eso no viene en ninguna ley... ...pues en esta sí... ...en la ley... ...de la dictadura de Sánchez... ...se explica... ...cuál es la función de Iván Redondo... ...a que no lo adivinan... ...controlar... ...todos los medios de comunicación... ...desde la Moncloa... ...nunca ha habido una cosa así... ...ni siquiera en las leyes habilitantes de Hitler... ...que es el modelo de esta ley... ...que a su vez copió... ...Maduro y Hugo Chávez... ...asesorado por Podemos... ...yo lo cuento aquí... ...en la Vuelta del Comunismo... ...son las leyes habilitantes de 1934... ...hay transcripciones literales... ...en las leyes de poderes especiales... ...que periódicamente... ...cada legislatura iba renovando el gorila rojo... ...bueno pues el... ...el macaco Monclobita... ...la Mula Francis... ...este directamente ha hecho una ley... ...sin límite... ...por la cual... ...él puede declarar... ...un estado de crisis nacional... ...sin contar con nadie... ...asumir todos los poderes... ...por encima de cualquier otra instancia... ...mediadora, de control, etcétera... ...y además... ...ley que concede... ...a Iván... ...a su valido... ...ahora tenemos que llamarle... ...el conde duque redondo... ...eh... ...le atribuye... ...el control de todos los medios de comunicación... ...con la posibilidad de intervenirlos... ...es decir, de robarlos... ...de ocuparlos... ...y que una mañana... ...ustedes ponen... ...nos ven aquí en... ...en la tele por streaming... ...o donde sea... ...y en lugar de estar yo... ...pues está Iván Redondo... ...quien dice Iván Redondo... ...dice cualquier pelanas de... ...no sé... ...de la Isobaras... ...pues Iván Redondo ha puesto aquí la Isobaras... ...hemos tenido que quitar de allí... ...o Cintora... ...o... ...o cualquier Ferreras... ...de los que hay muchos por la vida... ...y dice... ...y entonces... ...¿qué queda de la libertad de expresión? ...nada... ...y entonces el jefe del Estado... ...es Sánchez... ...y entonces el ministro del Interior... ...Sánchez... ...y el ministro de Exteriores... ...Sánchez... ...y el de Defensa... ...Sánchez... ...y el de Sanidad... ...el de Sanidad Sánchez... ...y... ...y el de Agricultura... ...naturalmente... ...quién va a ser... ...pues Sánchez... ...y entonces... ...es Economía... ...Sánchez... ...y... ...o sea... ...todo Sánchez... ...todo Sánchez... ...y la crisis la declara Sánchez... ...y controla alguien a Sánchez... ...nadie... ...sólo Sánchez... ...esta es... ...esta es... ...la ley... ...de... ...que llaman de Seguridad Nacional... ...es la ley de Inseguridad... ...nacional... ...o la ley de Defensa... ...de Sánchez... ...y de su valido... ...Iván Redondo... ...vamos a contársela... ...el Ejecutivo sigue adelante... ...con su agenda ideológica... ...y tras llevar al Consejo... ...la ley trans... ...y la conocida como ley... ...del solo sí es sí... ...prepara la ley de Memoria Democrática... ...y la de Seguridad Nacional... ...que va a otorgar poderes plenos... ...al presidente del Gobierno... ...en situaciones de emergencia nacional... ...tal y como recoge el diario El Mundo... ...Pedro Sánchez... ...podrá dictar por real decreto... ...una situación de Seguridad Nacional... ...sin necesidad de tener que pasar por el Congreso... ...o el Consejo de Seguridad Nacional... ...además el anteproyecto otorga más poderes... ...al jefe de Gabinete Iván Redondo... ...y resta presencia a las comunidades... ...el borrador prevé la ocultación de información... ...por ello también establece la posibilidad... ...de suspender la ley de transparencia... ...Pablo Casado, líder del Partido Popular... ...volvía a denunciar en público... ...el proyecto del Gobierno. No parece muy acertado... ...que aún no tengamos una ley de pandemias... ...todavía a las puertas de una quinta ola... ...las autonomías no saben... ...cómo pueden restringir los movimientos... ...y cómo pueden confinar a los enfermos... ...o a los contagiados... ...y sin embargo nos precipitemos... ...a la ley de Seguridad Nacional... ...y encima con la posibilidad... ...de que el Estado es propio... ...que es lo que por cierto... ...y Podemos lleva en su programa electoral. No, no, no es Podemos... ...que no es Podemos... ...que es el presidente... ...está bien que se movilice... ...pero esto tiene que tener... ...una respuesta conjunta de la oposición... ...nunca, jamás... ...ha habido una ley así... ...nunca... ...desde la Constitución de Cádiz... ...jamás... ...se ha atribuido un gobernante a sí mismo... ...esos poderes excepcionales... ...ni siquiera en estado de guerra... ...en estado de guerra... ...se limita... ...lo que afecta a los militares... ...y lo que afecta a los civil... ...por ejemplo los militares... ...no pueden ir violando... ...mujeres, hombres, perros y niños... ...o sea no... ...no pueden... ...no pueden robarle a la gente... ...eso está estatuido... ...en todas las... ...ordenanzas militares... ...y en cualquier ley que se haga... ...para una guerra... ...en cualquiera... ...hay una limitación... ...siempre hay una limitación de poderes... ...por encima del militar está la ley... ...e incluso para abusar... ...necesitan permiso... ...pero aquí no... ...aquí no... ...aquí Sánchez se concede permiso... ...para todo... ...es el... ...Sánchez vale tu dinario... ...valgo para todo... ...todo me vale... ...y hago lo que me da la gana... ...el... ...el... ...el jefe del PP... ...lo que tiene que hacer... ...es actuar como jefe de la oposición... ...porque la oposición... ...o gana en bloque... ...o no ganará... ...nunca... ...y a este tirano... ...o lo echamos pronto... ...o nos echa a todos... ...también a Pablo Casado... ...no parece que se entere... ...pero repito... ...también a Pablo Casado... ...si cree Pablo Casado... ...que va a durar este PP... ...Blandurrio... ...dos años largos... ...a Sánchez... ...vamos... ...es que ha perdido la cabeza por completo... ...el único que ha entendido realmente... ...lo que pasó el 4 de mayo en Madrid... ...Sánchez... ...bueno y Ayuso... ...naturalmente que fuera quien lo hizo... ...luego se lo quiso... ...le quiso virlar la derrota... ...en un grotesco episodio de vampirización... ...Casado, Teodoro y demás pandillas... ...y Ana Camins... ...que asomaba así... ...la nariz por el balcón de Génova... ...que pintaba el balcón de Génova... ...pero el que sí entendió... ...que por primera vez la derecha junta... ...podía destruir... ...no derrotar... ...destruir a la izquierda... ...fue Sánchez... ...¿cómo ha reaccionado? ...acelerando los planes de cambio de régimen... ...o sea... ...recuerden que los indultos... ...se iban a tratar... ...a final de año... ...ya están aprobados... ...ya están los tíos en la calle... ...los setarras los iban a llevar... ...a lo largo del año... ...ya están todos en su casa... ...y ahora vienen todas las leyes... ...todas... ...la ley trans... ...la ley del sí es sí... ...todo era para el año que viene... ...el año que viene ya están todas aprobadas... ...y dice... ...bueno, de aquella manera... ...de aquella manera están aprobadas... ...y ahora la ley de seguridad nacional... ...que es la ley de defensa de Sánchez... ...ya está... ...se trató... ...el día 22... ...en el Consejo de Ministros... ...lo filtraron el fin de semana pasado al país... ...y hoy el mundo adelanta... ...los poderes especiales que tiene el presidente... ...se podía haber venir... ...pero no de una manera tan obscena... ...ya está aquí... ...no ha esperado al verano... ...yo, sinceramente, ya no sé... ...muy bien qué... ...qué decir... ...excepto una cosa... ...e insistiré las veces que haga falta... ...los tontos de baba... ...que habitan el centrismo centrado... ...centristoide y centrón... ...de Génova y sus alrededores... ...porque ayer leí... ...que Casado quiere crear un partido paralelo al PP... ...que será el PPP... ...o el Popo Popo... ...qué será... ...el PP y el Popo... ...y el Popo... ...es el de Albert Rivera... ...leche... ...o sea... ...Pablo Iglesias... ...dando clases sobre cómo... ...se debe dirigir la comunicación... ...después del castañazo que le pegó a Ayuso... ...que lo ha mandado a la cola del INEM... ...y Rivera... ...que cogió un partido... ...vamos, que llevó al partido a 57 escaños... ...y está en la expectativa de tal vez uno... ...este va a dar clase de cómo... ...de cómo se conquista el poder... ...lo fundamental... ...cada vez que atacan a Vox... ...y siempre van a atacar a Vox... ...para hacerle daño al PP... ...perjudican a toda la derecha... ...lo que ha empezado contra Vox... ...es la continuación de la campaña de Madrid... ...los sobres con balas... ...la navajita platea... ...todo para justificar las agresiones a Vox... ...la portada del jueves que antes se ha roto... ...es una prueba más... ...de la impunidad... ...con que gozan estos... ...o terroristas... ...o aliados de los terroristas... ...o simpatizantes de los terroristas... ...burlándose de una víctima del terrorismo... ...diciendo... ...una víctima torturada durante año y medio... ...que claro, pasar de lo oscuro del Zulo... ...de sus amigos de la ETA, claro... ...a cara al sol... ...que esto perjudica mucho... ...esto se publica... ...y esta es la portada... ...esta es la portada... ...de los amigos del gobierno... ...esta es la portada de Sánchez... ...esa es la portada de Iván Redondo... ...esa es la portada de Tomás Bolaños... ...esta es la portada... ...de la ministra de Defensa... ...esta es... ...esa es la portada del jueves... ...es la verdadera política de Sánchez... ...muy desagradable... ...no es la que es... ...la cuestión es cómo te enfrentas a ella... ...bueno... ...pues tenemos... ...la manipulación continua... ...permanente... ...sistemática... ...no hay ninguna... ...ninguna prueba de que haya habido un crimen homófobo... ...da igual... ...a la izquierda le da igual... ...tampoco había mandado Vox ninguna bala... ...es igual... ...pero por los tontos centrados no se quieren enterar... ...el primero que debería estar defendiendo al partido de Abascal... ...es Pablo Casado... ...y la segunda... ...Inés Arrimadas... ...que es que no se enteran... ...dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años... ...fueron detenidos ayer en La Coruña... ...por su implicación en el asesinato de Samuel Luis... ...no se descartas más detenciones... ...el gobierno sigue vinculando con la homofobia el crimen... ...a pesar de que ninguno de los detenidos conocía a la víctima... ...y por tanto no podían conocer su orientación sexual... ...la portavoz Montero llegó a vincular a Vox con el asesinato... ...algo que Espinosa de los Monteros calificaba de miserable... ...la formación de Santiago Abascal denunciaba ayer a la revista El Jueves... ...por el señalamiento reiterado de los miembros de su formación... ...Vox era criticado por ello desde varios medios y programas... ...y comparaban la denuncia del partido con el atentado a Chacliebdo... ...donde fueron asesinados 12 periodistas... ...escuchamos a Montero y a Espinosa. Mientras que haya personas... ...incluso formaciones políticas... ...que promuevan o que promocionen el odio o la exclusión... ...o la xenofobia o la homofobia... ...evidentemente el trabajo de toda la sociedad... ...será un trabajo sin descanso, un trabajo arduo. Y miserable es que se pretenda relacionar... ...un trágico asesinato con casi 4 millones de votantes... ...y que lo hagan además aquellos precisamente... ...que permiten, que fomentan, que jalean... ...y que se ríen de la violencia... ...contra los que piensan de manera distinta a ella. Bueno, pero yo, en fin, se explica muy bien Iván... ...pero yo creo que esto hay que enfocarlo de otra manera. Primero, en bloque. Toda la oposición. Y segundo... ...hablo de hoy, que hay que ver qué cosas nos dicen. No, 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 hay que atacar. Lo que se ha hecho con el jueves... ...con todos los medios que han insultado a Vox... ...con todos, empezando por Jorge Javier Vázquez. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que televisiones a las que les han dado... ...televisiones para dar 100 millones de euros... ...para sobornarla... ...utilicen sus medios... ...antiguamente, de Crónica Rosa y Entretenida... ...como jurados populares... ...como tribunales populares... ...chequistas de la opinión... ...en la que un analfabeto funcional... ...que sabe menos de derecho... ...que yo de arqueología... ...yo al menos he leído algún libro... ...decide lo que ha pasado y lo que no ha pasado... ...y lo que va a pasar... ...porque ayer anunció Jorge Javier Vázquez... ...que junto con Inérez Montero... ...es el que ahora es el ministro de Justicia... ...porque Campo está para recoger... ...ya anunció que además va a haber más muertes... ...las va a provocar él... ...van a matar a alguien para echarle la culpa... ...no sé... ...a Rocío Monasterio... ...o sea... ...esto lo estamos viendo en las televisiones subvencionadas... ...hablan de las televisiones públicas... ...son peor las privadas subvencionadas... ...mejor dicho, sobornadas... ...¿qué pasa? ¿no tiene dinero suficiente Berlusconi... ...para qué hay que darle 10... ...100 millones de euros? Bueno, ese es el precio... ...de que hay gente que no sabe hacerlo... ...o con un canuto... ...actúe como Tribunal Supremo... ...Irene Montero... ...a cuyo lado una averza es elocuente... ...salió Rocío, yo sí te creo... ...Rocío Carrasco, referente del atropello tal y cual... ...no sabía ni quién era Rocío Carrasco... ...no saben nada... ...y no se distinguen ni Rocito ni Rocitín... ...siempre han despreciado la crónica rosa... ...pero donde ven masa... ...allá que van... ...y a meter los comisarios... ...y pam, y pam, y pam... ...y todos los días... ...y a todas las horas... ...y sin parar... ...mientras la oposición piensa que puede esperar a heredar... ...¿qué va a heredar? ...no heredará nada... ...en fin... ...esto es un desastre... ...y encima por supuesto el virus... ...exactamente igual... ...pero exactamente igual... ...que el verano pasado... ...nos ha soltado a beber y a disfrutar... ...para qué nos quitó la mascarilla Sánchez... ...para tapar los indultos... ...resultado... ...el virus desatal... ...la incidencia acumulada continúa subiendo en España... ...en el bloque de jóvenes de entre 20 a 29 años... ...sube 77 puntos en un solo día... ...y alcanza los 717 casos por cada 100.000 habitantes... ...con estos datos... ...la Interterritorial de Sanidad... ...analizará las nuevas restricciones... ...que estudian las comunidades como Cataluña... ...ya han anunciado... ...el cierre del ocio nocturno... ...otras como Castilla y León... ...piden que se imponga de nuevo un toque de queda... ...ante el avance de los casos... ...varias regiones han adelantado el proceso de vacunación... ...entre los más jóvenes... ...desde el gobierno insisten... ...en felicitarles por su buen comportamiento... ...durante la pandemia... ...pero tanto Sánchez como María Jesús Montero... ...les piden ahora precaución. Que no bajemos la guardia... ...que entendemos la fatiga... ...que somos muy conscientes... ...de que estamos entrando en el verano... ...que han acabado el curso escolar... ...la universidad... ...pero que es muy importante... ...preservar esa prudencia. Ese reconocimiento... ...a todos los jóvenes... ...por el trabajo realizado... ...y esa petición... ...de un esfuerzo plus... ...añadido... ...ya en lo que queda en estas últimas semanas... ...que quedan para que seamos capaces... ...de llegar... ...en ese mes de agosto... ...con todas las personas... ...llegar todos juntos... ...porque como dice... ...la ministra de Sanidad... ...entramos todos juntos... ...y saldremos todos juntos... ...así lo deseamos. No, todos no... ...faltan 140.000... ...que han muerto por vuestra culpa... ...140.000... ...después de que nos soltasteis... ...han muerto 50.000... ...desde el verano pasado... ...han muerto 50.000... ...porque dijiste... ...que esto estaba dominado... ...que ya venga a consumir... ...a recuperar la economía... ...¿por qué? ...porque os convenía electoralmente... ...Gentuza... ...y luego... ...lo que hiciste fue intervenir Madrid... ...a estos jóvenes... ...a los que se felicita por su trabajo... ...¿se incluye a los jóvenes de Madrid... ...o están todos... ...son todos tabernarios... ...y terracistas... ...y cerveceros... ...porque antes... ...lo de Madrid... ...cabos como les pegó... ...Ayuso el castañazo que les pegó... ...estaban rabiosos... ...estos jóvenes que andan por ahí... ...bebiendo cerveza... ...decían los vegestorios del país... ...a unos de los cuales... ...son jóvenes ya de 70 y muchos. ¿Pero de qué hablan esta gentuza? ¿Cuántas vacunas han puesto a los jóvenes? Ninguna. Si no se vacuna... ...¿cómo puede soltar... ...a la gente? ¡Hala, venga! Nos quitó la mascarilla... ...para tapar los indultos... ...este hijo de Satanás... ...el tirano... ...yo lo digo... ...antes de que prohíban... ...estos libros... ...por la ley de memoria histórica... ...porque estos que dicen... ...que hay que... ...el discurso del odio... ...decía... ...dice la... ...la que dice de los sesuá... ...dice los sesuá... ...y el discurso del odio... ...dice Petit-Sou... ...pero qué más odio... ...que el que tiene a la derecha... ...a la presente... ...a la pasada... ...y a la futura... ...pero qué es la ley de memoria democrática... ...más que un discurso de odio... ...a media España... ...pero qué fue la profanación... ...de la tumba de Franco... ...más que el odio... ...a todo el bando nacional... ...que ganó la guerra civil... ...que provocó... ...el Partido Socialista... ...y repito lo que he dicho esta mañana... ...que parece mentira... ...que Núñez Feijó... ...pueda ser tan listo... ...y a veces tan tonto... ...de puro centrista... ...centrismo es... ...es la forma en que se llama... ...la cobardía en la derecha... ...la guerra civil... ...no fue un golpe de Estado... ...un golpe de Estado... ...es un golpe de Estado... ...no es una guerra civil... ...y si es una guerra civil... ...es exactamente... ...lo que había proclamado... ...que tenía que ser... ...la izquierda... ...desde el golpe de Estado... ...que eso sí fue un golpe de Estado... ...contra la República... ...en 1934... ...¿qué quiere decir? ...que fue un golpe de Estado... ...no fue un golpe de Estado... ...fue una guerra civil... ...¿quién declara la guerra civil? ...la izquierda... ...¿quién no acepta perder las elecciones en el 33? ...el PSOE y la Esquerra Republicana... ...¿quién da el golpe de Estado del 34? ...el PSOE y la Esquerra Republicana... ...¿y qué pasa entonces? ...que los indultan... ...que los indultan... ...igual que ahora... ...lean el artículo de Jesús Lainz... ...en Libertad Digital... ...estamos calcando... ...pero calcando... ...lo que pasó en España... ...del 34 al 36... ...daron un golpe de Estado... ...y entonces el gobierno... ...entonces el de derechas... ...pero los jueces se arreglaron... ...igual que aquí Marchena... ...con las ensoñaciones... ...y dejaron al rey vendido... ...desde entonces... ...pues bueno... ...pues a inaugurar el mobile... ...y estas cosas... ...porque claro... ...si el rey sale en televisión... ...sale luego un millón de personas a la calle... ...y resulta que estaban todos borrachos... ...porque fue una ensoñación... ...estaban tontos... ...todos fuéramos tontos... ...o sea los 8, 10, 20 millones de personas... ...sacamos la bandera de nuestros balcones... ...somos imbéciles... ...nos lo ha dicho el Supremo... ...que eso fue una ensoñación... ...a quien se le ocurre... ...pensar que la proclamación de la República... ...iba en serio... ...a partir de la sentencia... ...cobarde... ...de Marchena... ...tan cobarde como la del Tribunal de lo Tendencioso... ...que dijo que era urgente... ...sacar a Franco de la fosa... ...y negarle a la familia... ...poderlo enterrar en su cripta... ...eso no ha pasado ni en las guerras carlistas... ...eso no pasaba ni con los cartagineses... ...y eso está pasando ahora... ...en España... ...en fin, una pausa... ...Biou, ese sistema de regeneración celular... ...Fedérico de uso profesional para el hogar... ...demostrado científicamente... ...que mejora la síntesis de proteínas... ...aumentando la energía en las mitocondrias... ...y facilitando la regeneración de los tejidos... ...trabaja 24 horas durante los 7 días de la semana... ...y regenera nuestro cuerpo cada noche... ...para más información... ...el 900-730-122... ...el teléfono de siempre... ...el 900-730-122... ...Biou, producto 100% español... ...bueno, vamos a recordar nuestro teléfono... ...porque viene Jano García... ...vamos a hablar de la gran manipulación del libro... ...que sacó el año pasado... ...y que claro, tendrá que actualizar... ...y todo lo que está pasando... ...desde el poder... ...para que todos los youtubers... ...y la gente que en las redes... ...se ha hecho fuerte... ...ira por ellos... ...que eso lo estamos viendo... ...que es este libro... ...pues es la gran manipulación... ...como la desinformación... ...convirtió a España... ...en el paraíso del coronavirus... ...editado por actualidad... ...y a partir de las 9 y 20... ...más o menos... ...se sentará aquí... ...Jano García... ...preguntas... ...solo preguntas... ...en audio WhatsApp... ...por favor... ...648-91-92-60... ...648-91-92-60... ...y ya te digo... ...que no lo están consiguiendo... ...porque tiene... ...muchos seguidores... ...en las redes, Jano... ...bueno, más seguidores... ...tenemos nosotros... ...y te aseguro que si pueden... ...nos cerrarán... ...por el momento resistimos... ...aquí hay que empezar... ...a juntarse todos... ...porque como hagamos... ...con los partidos políticos... ...primero caerá uno... ...luego vendrá otro... ...vinieron a por aquel... ...yo no estaba... ...no me enteré... ...y al final... ...la resistencia... ...como se hace antes... ...cuando se hacía antes... ...cuando teníamos publicidad... ...claro... ...vamos ya... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...Libertad Digital Televisión... ...sigue creciendo... ...ya puedes vernos... ...en nuestras nuevas demarcaciones... ...de Alcobendas... ...Alcalá de Henares... ...Fuenlabrada... ...y Collado Villalba... ...y por supuesto... ...en Madrid... ...si aún no nos ve... ...resintonice su televisor... ...y podrá disfrutar... ...de todo nuestro contenido... ...programas exclusivos... ...tertulias... ...cine... ...ocio... ...no lo dude... ...empiece a disfrutar... ...de una televisión diferente.